Cuando se quiere como te quise, te acaba de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo olvidarte Oye traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo olvidarte Oye traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma He vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo aún olvidarte Oye traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma